Muy buenas a todos, hoy quiero darle durillo, rápido y sencillo porque tengo poco tiempo y quiero que todo sea perfecto o por lo menos que avancemos lo máximo posible ya he estado cerrando aquí un poquito más de cosillas, con cerrando me refiero a construyendo aquí, a ver crack, ahí, atina básicamente ya sabéis que tenemos todo lo nuevo que es de la zona de bosque, ya sabéis zona de bosque, zona de granja, lo que se denomina nuestra primera zona he hecho unas cuantas antrochas porque quiero estar, quiero estar, no, quiero entrar, quiero ir tan rápido que no sé ni lo que digo quiero entrar en esa cueva, me he estado avanzando porque os pongo un poco en situación, nosotros entramos en la zona de bosque fuimos avanzando hacia adelante, por cierto he encontrado ya una manera perfecta de enfrentarnos a las plantas sin que nos toquen o sea vamos a ir intocables, es el movimiento aquí arriba que hemos encontrado, una cueva en la que parece ser que hay hierro y a su vez, bueno, pues el asentamiento donde tenemos todo esto montado, se va a escapar el saltamonte por un pelo pero es que aquí, según te acercas al agua, he encontrado otra cuevita así que bueno, quiero entrar primero directamente a la de arriba y luego ya iremos viéndola de abajo pero antes he encendido esta fogata con unos palitos, que bueno, pues ahí está, no hace nada, decora, está bastante guay cogemos palitos, aquí teníamos la fundición de minerales de bosque le metemos cañita y se nos pone por aquí, con lo cual aquí ya tenemos para hacer efectivamente el hierro que de hecho con un poquito de carbón ya tendríamos a tope y aquí le metemos tres de madera sigo tosiendo porque no estoy recuperado del todo de la voz, pero estoy bastante mejor y aquí que tenemos especia de bosque que esto para que sirve concretamente, se puede comprar tienda de pesca bueno, esencia de bosque, no, sin más cambiamos de día, perfecto tendría que ir a buscar a mi luma para hacerle cosas, pero bueno y luego fertilizante de bosque, para plantas de bosque y carbón por cierto, carbón, mira, hazme 20 de carbón, sí, vete haciéndome 20 de carbón tú crack, ven aquí, que te toca iniciarte ah, bueno, pues me sacas un cofre de la chistera perfecto, pero que lo que yo quiero es dame un luma, tú un punto de luma de estos, gracias energía luma, si es lo que yo necesitaba realmente vale, ya tengo un poquito de carbón con lo cual, por cierto creo que haciendo recortes en el vídeo anterior nos enseñé esto del imán de cobre lo veremos en un futuro si no lo hice y dicho esto yo pues llevaba sin toser lo justo, lo que he iniciado a grabar y empezar a hablar y ya, toser, y ya, toser y vamos haciendo lingotes de hierro lingotes de hierro entra la cueva del tirón venga, que es que tengo ya ganillas vale, cuba perdida del bosque perfecto esto es, por ende el mineral de hierro vale uu, aquí veo que hay como troncos al principio vale, quiero como veis, se tarda, eh a ver, podrían hacerlo que cuando subas el tier se tarde un poquito menos la verdad se agradece dicho esto ya sabemos como funcionan las minas ponemos antorchas eso es y vamos iluminando el camino eso es eso es vale, ahora en un principio voy a antorchar lo que es alrededor porque si veo mucho árbol mucha zona madre mía como controlo yo esto es carbón carbón, carbón veo murciélagos ok vale, espera a ver si salen arañas y son del mismo tier no me preocupan aquí son de color verde más de bosque le pega más a la zona de bosque vale más agresivas con un golpe ojo, cuidado que el primer golpe si le ha aturdido pero el segundo que le da cuando está de movimiento no mmm interesante interesante espera quiero acabar con con una araña en condiciones donde está la araña ven aquí vamos a llamar una araña si, si, si quiero acabar con una araña me vamos a quitar no, el tirón venga quiero acabar con una araña en condiciones rápido venga estas vienen directamente a por ti que me llevo la pirita a casa, eh eso sí tres días para llevarme la pirita a casa, eh también te lo digo ¿dónde estás araña? si voy yo a por ti no hace falta ya menos todo por mí ¿dónde está? vale un golpe dos tres eso es lo que os digo que cuando le das otro estas son más rápidas tú, eh oh, oh tranquila se la hacemos se la hacemos vale uy que le he dado las caderas no me lo puedo creer ¿en serio? menos mal que ir a hacer esto rápido no me lo puedo creer dime que está aquí la araña no pero por qué escucha enfrentamiento a la araña venga, rápido va venga, sacame una araña sacame una araña y deja de poner pedrujos en medio vale, vale, vale venga escucha escucha se viene venga del tirón va cuida con con mis click aquí venga una dos golpes tres golpes vale, vale es cuando se le quite ahí estamos vale, cuando se le quita eso rojo de que le he golpeado cuando la vuelvo a stunear vale hay que darles más golpes pero creo que está bastante bien voy a hacer lo siguiente voy a recoger hierro todo lo que tenga aquí alrededor voy a farmear lo que pueda y vamos a aumentarlo primero el látigo al último tier y a partir de ahí ya vemos como lo gastamos bueno amigos sigo avanzando por la zona por la cuevita más que nada y entonces tenemos varias cosillas vale, tenemos el hierro que estamos cogiendo tenemos fragmentos de plata y luego también hemos cogido la amarilla que es pirita y ahora nos encontramos con una verde que es bismuto pues nada, venga cogemos bismuto que venga boruto junto con naruto venga corre, corre, corre corre, corre, corre que toraña toma vale, vale, vale controlamos carrera para abajo carrera para arriba y lo tengo controladísimo eso es venga, dale un par más una más oh, hemos pillado siempre me confío gente siempre que os voy a enseñar esto me confío bueno, tenemos el bismuto ahí a ver, estoy haciendo por aquí bastante carbón lingotes porque quiero uh, hay también cosillas para hacer por ahí bueno, como veis por aquí tengo 18 lingotes más por hacer muy bien y más los 8 que tengo pues yo creo que con el inventario petado bueno, es que quiero quiero conseguir una cosecha más quiero el bismuto y quiero comprar una cosa en el inventario que no se van añadiendo lo que viene a ser eh, celdas hacia abajo y vamos a ver bismuto 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 venga, que te vienes conmigo me da igual las arañas me da igual hombre, me da igual las arañas calma, calma, calma viene ahí no se da tiempo esa es contento contento con calma buenísima buenísima esta sí esta sí inventario mira, ves se van añadiendo celdas como lo sabía se van añadiendo y añadiendo con lo cual el inventario es infinito quiero el bismuto lo tenemos bismuto ok ahora sí me puedo ir con calma bien, aquí tengo el último cristal de la cueva que se ve no me deja pasar ¿no? tengo otro por aquí me deja pasar por aquí tampoco venga, dos antorchas lo tengo pongo una por aquí eso es y vamos a ver qué es esto crocoita muy bien a ver si me da tiempo a llevármela antes de que parezca la araña perfecto creo que sí porque ha aparecido en otro lado con lo cual ni tan mal mira, que me llamo la crocoita y vamos a ver todo lo que parece tiene de venta no, no, no me la llevo me la llevo y lo saben en tu cara sabe que todo me la llevo en su cara y lo sabe nos alejamos un poquito ahí estamos cogemos para atrás a ver eso es eso es como me gusta darles por saquete toma ni tan mal vale pues ahora sí que sí nos vamos a la ciudad bueno pues una vez en el pueblo y ya teniendo muchas cosas a la que poder mejorar que me dices tú que no he hecho lo del este de bosque bueno lo haremos de momento pues mira ahora que tenemos un poquito de pasta mejoramos el pico vale ya tenemos el pique el pique el pico oh pico de hierro espera 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 pico de hierro nivel 1 o que después del bronce vas al hierro y automáticamente sigues avanzando vale y aquí ya me falta pasta no ok no hay problema escucha lo del pico le vamos a dar una subida que ah y aquí se te desbloquea todo el tier nuevo también oh mama vale 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 bueno nosotros tenemos que por ejemplo ordenamos un poquito por aquí vale ya sabéis que tenemos todo esto para vender esto también esto también estos que en la primera cueva nos daban 1000 aquí nos dan 2000 con lo cual pues claro hombre si cada tier que vayamos avanzando de zona te van dando cositas como más caras para vender pues se agradece no el asunto se agradece y a partir de aquí yo creo que no tenemos así nada no interesante no venga seguimos mejorando seguimos mejorando porque esto claro esto me interesa mejorar el pico para acabar mucho más rápido o su vez no 1550 poco se habla de esto vale pero me interesa mejorarlo ya nos hemos quedado sin moneditas de estas ok ok el látigo también me interesa muchísimo subirlo así que va a ser lo próximo estos claro me pide 64 48 me pide dos de estos me voy a dejar para subir el látigo y a partir de aquí pues a ver rápido vistazo pero muy rápido tenemos con lo de luma eso por ahí para hacer esto lo tenemos ya hecho conviértete en aprendiz de herrería pero esto con hablar con la muchacha esta nos vale o sea podemos hacer el candado ¿no? fabrico un candado y ya tenemos todo para hacer el candado y subiríamos un tier venga vale y me paso por la base a ver que hacemos repasito rápido sigo manteniendo los cultivos ya tenemos por cierto para entrar a la cueva puse los dos conejitos y le puse aquí pero que no sé realmente si comen algo de esto no comen nada de esto realmente los conejos no sé perdón si hasta que le ponga algo de comedero o lo que sea no hacen nada tengo dos conejos ahí que no hacen nada literalmente bueno dicho esto a ver que tenemos por aquí esto ya está al máximo del tier por aquí tenemos para hacer el candado 1600 venga entrega todo y que nos lo suba de tier a ver por aquí yo creo que puedo ir fabricando la plata vamos aprovechando lo vamos dejando aquí porque esto tarda bastante más en hacerse y por aquí mira tengo lo del imán de hierro que bueno en un futuro y aquí me falta carbón me falta carbón que por cierto para que quiero tener cofres de estos si luego puedo tenerlo todo en el inventario es una cosa que no llego a entender pero bueno vale esto lo quitamos esto también el resto lo colocamos esto tengo para hacer una abeja pero bueno ya veremos que me estoy arredando mucho vamos a hacer esto para mejorar el látigo hazme todos los que puedas del tirón receta desbloqueada mineral de plata ah porque se ha desbloqueado esto ¿no? vale aquí ya tenemos para hacer el ancla ojito el ancla nada son 1891 es que esto esto me da poco dinerete me da poco dinerete bueno aprovechando que estamos al lado de casa y teníamos pendiente de entrar aquí dejando tres de esto perfecto aleo vale ok vale pequeña zona que nos da esto esencia perdida fichas de herramienta que me vienen muy bien la muchacha esta abrimos cofre vale 85 fichas me viene muy bien vale piedra esencia esencia mira clavos joya de granja vale ok 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 vale pues no se puede hacer nada más ¿verdad? no pues ya que no se puede hacer nada más y solo era esto salimos de allí me coincide que acabo de cambiar de día acabo de amanecer he estado vendiendo todo lo que teníamos si creo que ya puedo conseguir si perfecto tenemos aquí ya vale uy perdón sabía que dolía tanto sirve para destruirte la araña y acabar con los enemigos ahí lo tenemos uff se han quitado un montón de cosas eh vale pues ya lo tenemos aquí en un buen tierra a partir de aquí bueno pues ya nos van faltando fichitas para poder mejorar y dicho esto venga le damos un tier más a esto y poco a poco a ver el hacha sube daño y suerte daño y suerte el látigo si que me ha subido más cositas la pesca me sube pues mira captura velocidad maniobridad sube un poquito de todo y aquí de momento tenemos la azada de cobre que hay ni para ti ni para mi a ver me he estado fijando un poquito echando un vistazo rápido y creo que podemos ayudar a Sofía a reconstruir su tienda o al menos una parte de ella así que el lío bien Sofía aquí estoy vamos a darle los 5 tablones que ahora si tenemos ojo eh que toso no lo que digo que ahora mismo 15 5 tablones si que los tendría los 5 lingotes también me faltaría venga toma topa ti topa ti topa ti el cristal nos falta vamos a poner el cristal me he comprado en la tienda 5 manzanos así que vamos a plantarlos ahora mismo nos han dado manzano de repente pues ahí tenemos manzano por cierto he visto que hay semillas de zanahoria no lo he visto sino que cuando ves el dibujo de los conejos se ve que hay zanahorias con lo cual cuando tenga semillas de zanahoria pues plantaré zanahorias de momento pues mira vamos a arar un huequito aquí le plantamos semillas aquí regamos hay que hacer algo más no pues que vaya creciendo mi manzano por ahí y vamos a hacer lo propio por aquí venga aquí semillitas regamos muy bien por cierto tengo que ir al norte de la isla a que plantamos o sea plantamos no había una fuente ya plantada una planta la regamos y estoy ansioso por ver que es lo que ocurre con ella bueno he estado dejando pasar un par de días recogiendo cosillas haciendo pues un poquito de farmeito está cocinando cositas de pescado y ya tengo por fin todo para hacer el ancla así que dicho esto me temo que se nos haga el ancla creo que de cristal me faltaban unos poquitos no sé si me va a dar para hacerlo pero bueno vamos a intentarlo que no quede la cosa uh sí sí tengo ahora para hacer unos cuantos vale vamos a hacer 20 20 más organizame esto a ver 20 20 20 donde estás que no te veo hay muchas cosas en el inventario más 18 vale no va a dar más que de sobra así que ni tan mal ni tan mal vale 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 tenemos un montón de cosillas ya os digo he estado pescando he estado haciendo cositas mira tengo aquí para vender dos de 1400 uno de 3300 otro de 2800 luego tenemos bueno pues cosas varias y a partir de ahí pues oye ni tan mala cosa no así que dicho esto en cuanto se me haga esto le vamos a dar del tirón al asuntillo ya tengo el ancla tú y después del ancla que va después del ancla van básicamente ocho puntos de luma y nos dan para un peso 1955 tampoco es tanto lo de la herrería está bien lo hemos hecho del tirón pero que que no es tanto no es tanto bueno pues lo primero que vamos a hacer de todo es vender así que vamos a vender el ancla esto esto la comida la comida la comida dos de comida más esto esto uy el huevito que nos encontramos tú ni tan mal eh no deshacer no vende 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 vale dicho todo esto creo que no tengo nada más para vender que me acuerde ahora mismo no creo que no así que vamos a ver bueno pues tenemos 16.542 y el comedero para empezar a conseguir rumas no se me antoja mal ahora mismo eh no se me antoja mal antes de comprar nada lo que voy a hacer es ir al centro a reparar y terminar de construir la tienda de Sofía y a ver a partir de ahí que por qué nos da por gastarnos el dinero vale aquí lo tenemos le metemos los cristales que nos faltaban y ya tenemos la tienda de Sofía mira como viene corriendo la Sofía oh mi tienda mi tienda ojo zanahorias estoy viendo zanahorias no me lo puedo creer has terminado de verdad voy a darte gracia perfecto cuando compré este sitio mirá que había invertido en la tienda pero resulta que también estaba invertido en la amabilidad de los desconocidos y sus asombrosos dones de carpintería quien me iba a decir que un terremoto y tenía que reconstruir mi tienda me iba a aprender una amistad como la nuestra quien tiene ganas de ofertones para la reinauguración nos hemos vuelto locos por recuperar lo perdido ojo que es esto de aquí nota de Sofía a ver usar en construcción origen misiones pagaré de Sofía algún día podrás usar esto para algo vale vale pues nos lo guardamos de momento Sofía que me vendes uh uh Sofía nos vende oh oh los andamios que necesitamos para la construcción claro 2000 a cada uno ¿sabes? vale nos vende carbón cristal un poquito materias primas por lo que veo aquí bueno incluso elaboradas cuerda de seda vale la arena la gravilla tenemos cemento tenemos el andamio vale esto ya son todos temas de construcción ¿no? los tornillos la arcilla el musgo y el cable para teleférico 20.000 vámonos tú qué careros son qué careros son vale zanahoria hemos dicho nada aquí nada ¿no? pues nos trago solo un pozo estos dos ¿y tú? vale aquí seguimos solo con pan ¿no? que el pan este vender origen estufa pues de momento nada claro aquí ya puedo empezar a traer cosillas de hecho comprar me faltaría solo el engranaje el resto de cosas ya lo conocemos todo vale tenemos la pajarería la muchacha esta ¿alguna novedad? a ver gente tengo 16.000 podría comprar un comedero para los luma o podríamos invertir en otra profesión la cual estoy entre varias a ver en primer lugar el arqueólogo dice que domina al encontrar y reparar artefactos milenarios de los templos tendría que ir a los templos pero realmente de los templos solo conocemos uno actualmente con lo cual posiblemente sea dos si ahí encuentro otro en la zona del bosque y por aquí que haya otro tres bueno a lo mejor me interese me compensa pero bueno pone mucha dificultad nos interesa conseguir dinero de otras cosas a lo mejor como por ejemplo la joyería con los recursos de las cuevas que si que tendríamos posibilidad ya que teníamos que entrar a las cuevas y o si para subir de tier pues la verdad es que no vendría mal y luego también tenemos lo de dominar de buscar y fabricar réplicas de objetos piratas que son con los cofres que encontramos que también le daríamos bastante salida creo que este nos puede dar dinerete dinerete así que venga perdíos al río ala ya está ya me lo he gastado ya lo tenemos total es de noche y no podemos hablar con quien con milo con milo que está a la entrada bueno si da a tiempo y llegamos perfecto milo llegamos a tiempo yo creo que si está aquí está aquí que no se nos mueva que no se nos mueva milo anda pero si te has agenciado un permiso de joyería que maravilla ya verás lo especial de poder fabricar algo bello con tus propias manos además están los dos aquí juntos con lo cual nos viene muy bien puede que me dedique a ello como pasatiempo pero tengo una colección de recetas de plano que te ayudan a montar tu propio taller son ideales para alguien que están dando sus primeros pasos como tú podrías empezar practicando unas piezas fáciles como los pendientes y el congante de cuarzo el anillo y el congante ojo de tigre o el anillo de cianita cuando ya los hayas dominado me gustaría ver qué tal se te da fabricar una diadema de bronce ya no te preocupes por los gastos de promedio te compraré todo lo que fabriques para mí mejor precio en las tiendas del pueblo ok vale pues ya lo tenemos una nueva receta que es un nuevo plano ok y tú tienes algo que decirme que estoy a punto de completarlo todo no no vale tengo 6.000 de dinero ay me falta de esto que lastimita oye nos faltan piezas vale 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 que has encontrado caballito va a tope mira 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 como va a tope venga ves es que estos son los tesoros de los piratas que también tengo un montón que para la próxima tengo que mirar a ver cuánto cuesta lo siguiente si cuesta 10.000 a lo mejor es factible vamos para casa vamos a ver banco de joyería perfecto pues escúchalo vamos a empezar a ponerlos por aquí porque ya se nos va de las manos esto vale a ver que es lo que tienes pum 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 y que nos falta eh 5 tablones nada más no tengo tablones de estos tú que es esta 5 tablones no si 5 tablones venga y lo tenemos pues sale construyemelo y seguro que tengo tantas cosas que puedo hacer un montón de ellas mira pendientes construimos 727 727 he visto bien el primero ya casi nos da mil cuando por ejemplo con la herrería ah no 998 cuidado eh cuidado que no que no es tanto como yo me pensaba y estos cristales cuesta bastante más conseguirlos bueno esto para el primero para el segundo míralos es que ya tenemos tenemos tanto ya gente tenemos tanto madre mía y cuando vaya con mi pico nuevo otra vez a recoger hierro y todo y demás si que va a ser un gustazo hoy 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 como se ven los farmeitos bueno fuera de cámara venga ya tenemos tercer tier uy dos lumas necesito me voy a la cama enseguida cojo dos lumas y del tirón a ver ya tengo dos lumas amanecid y nos está cayendo un chaparrón de muerte pero no pasa nada escucha que me hago el tier porque me van a faltar lumas ahora pero nos hacemos el tier de la joyería del tirón de una que no te puedes ni imaginar o sea pero se me va a curar listo dame el anillo que es lo siguiente va a flipar el milo este tú ves me faltan lumas me faltan lumas si es que te digo yo cuánto cuánto se vende a todo esto tú porque a ver son 700 1300 1700 nada se nos queda cortito gente se nos queda cortito una brocheta o algo de esto puedo hacer una brocheta de 2000 venga va hazte una por ir haciendo dinerete y por aquí que tenemos 1000 1000 si hago a ver si hago 4 y 4 1600 1800 no merece tanto la pena 1800 1900 es que claro si voy a hacer cosas de estas pero ve venga hazte de esto y ya está y ya está esto por aquí estos 3 de aquí vale tú puedes hacer 12 de estos copete haciendo 12 lingotes y por aquí carbón bueno haz uno y ya haremos más vale y por aquí pues nada 25 tablones 9 de piedra y más cosas que podemos hacer y más cosas gente a ver vamos a vender todo lo de este hombre vendemos 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 y no tengo nada ah si tengo por aquí uno de comida y yo diría que si organizamos los 3 muelles ya tengo 16.000 ah pues con 16.000 lo mismo hacemos el comedero de lumas si venga vamos a hacer el comedero de lumas perfecto tengo con 2500 podríamos hacer si porque esto cual es la madera que necesita oye la colmena ah necesita flores cerca la colmena por lo que veo no porque veo ahí como que crece que planta flor pues pillamos una manguera pillamos una manguerita de 2000 total ya puedo hacerla corral de uy el corral de gallina si que puedo hacerlo con el maíz no uuuh espérate a lo mejor hay cambio de planes a lo mejor hay cambio de planes porque con el maíz si que puedo ya tengo plantado el maíz cambio los conejos por las gallinas y apaño el antema no nido grande de lumas no tenemos lumas con lo cual no hay problema cabreriza estos parece que son todas cuales hay más plantas vale y el pozo que bueno el pozo sin más tengo el agua de mares al lado que uy pues el corral de gallina 750 no lo llevamos y la manguera al final también venga y la manguera que le daremos un buen uso madre mía si es que se nos va de las manos se nos va de las manos y la colmena venga y la colmena si es que ya puestos y ya el pozo lo ponemos venga ya ponemos el pozo venga vámonos vámonos que me lío que me lío que me lío gente que me lío bien amigos he estado recolocando un poquito he quitado lo de los conejos ya que todavía no tenemos las zanahorias he dejado el gallinero y puesto para plantar he movido las semillas que tenemos de trigo por aquí que son perennes de estas las he dejado aquí con lo cual ni tan mal a partir de aquí tengo el luma he limpiado todo he dejado el comedero bueno escucha vamos a ponerlo el próximo día pero lo que tenga en el inventario se queda puesto bueno bueno abrir uh esto y esto come las dos cosillas ni tan mal va mira come y directamente deja los lumas uy que bien me va a venir eso vale por aquí que más podemos poner lo pone todo uh ah me quedan los 10 de estos espérate claro es que lo solta aquí todo de repente sabes ya ha sido como una de a ver come bueno si puedo dejar venga por el que dirán me quedo con 20 de momento por el que dirán me quedo con 20 de momento ala pon aquí 10 y ya tenemos para poner gallinas que aún no tengo mira tengo aquí los conejillos todavía vale con lo cual eso ya está hecho listo bien me parece perfecto el comedero de luma ya está aquí estoy plantando los arándanos estos dicho esto que más tengo pues me he quedado con semillitas de trigo tenemos lo de la abeja reina que todavía tengo que plantarlo pero es que claro estaba mirando que la agricultura tal tienda de baltasar pero claro necesitaré una especie de plantas ¿no? algún tipo de planta con lo cual cuando tenga ese tipo de plantas pues ya me me veré a ver donde lo colocamos y dicho esto ah el pozo el pozo el pozo donde coloco el pozo gente a ver vamos a movernos para tener más amplitud de movimiento yo creo que el pozo por aquí no vendría mal un pozo aquí cerca de así entre los dos arboles venga ¿por qué no? ¿qué tienes para poner? de todo increíble pues nada ya tenemos pozo perfecto vale los arbolitos que siguen creciendo poco a poco cuidado que puedo cortarlo cuidado que puedo cortarlo mucho cuidadito al acercarme y esto de aquí que es la manguera que he calculado que madre mía si muevo lo de los lumas por ejemplo un poquito más a la derecha y aquí planto las zanahorias puedo incluso perdón en un futuro es plantar aquí zanahorias quitarlo de los lumas poner los conejos y los lumas hacerlo pues aquí alrededor y similar con lo cual no andaría mal la cosa dicho esto hoy lo voy a dejar por aquí y en el próximo día vamos a ir a comprar las gallinitas que seguro que ya me las venden y bueno y ya veremos a ver si conseguimos semillas de zanahoria o cualquier otro tipo de cosas dicho esto espero que os haya gustado y nos vemos con más adiós chao chao que nos vemos